muy buenas gentes y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos una vez más aquí en fortnite y si nos vamos al abertado de tienda veremos la nueva skin que ha llegado con la colaboración de fortnite mers en este caso es nada más y nada menos que el muñeco billy es hermosa de la saga de películas de show sound o el juego del miedo juego del terror o como sea que ustedes lo conozcan el para qué cosa de quién está bastante bien detallada por lo que tengo entendido aquí estás iluminan los ojos por lo que tengo entendido cada vez que tú hagas una kill dentro del juego pues se iluminarán los ojos lastimosamente esto no se puede ver como tal sino que ya lo veremos pues sean repeticiones de las propias partidas y la verdad ver al muñeco de tamaño normal se ve raro pero al mismo tiempo es bastante impresionante es que lo podemos ver los detalles y es que es increíble también tenemos su mochila en lo que tengo entendido también es radioactivo y cada vez que hagamos una kill para aparecer bueno va a aparecer justamente aquí billy y se va a estar empezando a reír pues como se pueden ver en sus películas también pues tenemos lo que viene haciendo su pico que es la clásica moto sierra que después o bueno también cortadora que es una de las trampas no me te pongo una de las armas por así decirlo favoritas de show y pues hay que más te puedo decir también tenemos pues lo que viene siendo el amote oye la verdad que le monté bastante tétrico de mirar bueno estoy usando el android número 18 así se ve raro pero ya te imaginarás tú en la noche un muñeco de estos moviéndose es para salir corriendo y no volver y pues bueno pues de último como un camuflaje pues tenemos lo que viene siendo pues también con radioactivo y que tiene estas sierras alrededor y si tome mi dinero para mí siento que bueno al menos para mí el lote completo no vale tanto la pena que se diga pero la skin y lo que viene siendo el emote se hace que vamos a comprar la skin ahí está ya tenemos a billy tenemos su mochila que es este mini televisor y vamos a cobrar después obviamente lo que viene siendo tu emote ahí está ya lo tenemos ya es suficiente de blitzblast y gingham vaya al grano maldita sea oye la verdad que esto te aparezca en la noche es para salir corriendo y no dejar huella por donde tú vas pero claro aquí se mira bastante espeluznante perdón pero si tú ya le pones a hacer esto ya que ya queda raro la verdad y encima si lo pones a bailar pues el ganda style pues ya ves quito esto si no me van a poner copyright en el vídeo pero pero en fin es cosa de fornite así que vamos a echar un par de partidas junto con billy a ver qué tal ya estamos aquí en la partida vamos a ver qué tal nos va con la skin de billy a ver si no está buena o mala suerte la verdad no lo sé pero vamos a saltar ya y intentar caer ya sea por el armamento de iron man que está en los cofres ya sea bueno estaría bien que tocara los guantes pero claro eso depende mucho de la suerte ya que te pueden tocar las botas también y las botas pues digamos que no son tan buenas ya que sólo te sirven para huida rápida pero si no te disparan primero y te o y te toman al suelo eso claramente así que vamos a intentar llegar hoy en un momento no veo a nadie más que venga ahora ponemos esta escopeta por si acaso y vamos a abrir rápido este cofre si me tocan las botas pero me toca un arma mítica perfecto pero necesitaría un poco de escudo a ver no están tan malas botas pero te hubiera preferido sinceramente mejor los guantes vayan encuentro fallas en su lógica entonces un poco más útiles pero bueno es un señor que no ha tocado nada de todo por aquí la misión está no la voy a hacer no tengo de otra que caer aquí destruir todo esto ya está perfecto no tomamos este escudo rápidamente no vemos este escudo no sabemos esto un perfecto unos minis no están nada pero que nada mal obviamente nos ponemos escudo con estos barriles bien pensado agudir a ver dónde están dónde están están los escuchos los escuchos los escuchos pero no les veo 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 dónde están 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 ampliando entre tres bueno estaban pelando entre tres muerto este de río billy paramos a este otro perfecto a ver este tenia escopeto vamos a cambiar esto por esto y estoy puesto a ver nos ponemos las botas ahí para poder jugar rápido con ellas luego a ver de momento llevamos dos kills y ya hemos podido ver que efectivamente billy se ríe cada vez que hagas una kill y todos vamos a llevarnos esto billy efectivamente se ríe cuando tú haces una kill esto está bastante bueno lo grababa bastante interesante aunque estuviera mejor que le hubieran agregado la frase de game over o fin del juego creo que hubiera estado mejor que la risa pero bueno ya es cosa de forma y a ver el cofre aquí o se llevaron lo que había a esto está saqueado me da que si se le llevaron todo efectivamente no hay nada porque me persigue la desgracia o disparos listos para cada esperanza por acá hambre no quita lo que yo lo que yo lo ven muy bien está muerto donde está el otro este otro muerto hay otro ahí disparando y la va uno de enfrente justo uy usó una tirolesa para escaparse vamos a este el otro estoy teniendo vuelta un jefe maestro 200 jefe pero no pudiste hacer nada contra billy hoy llevamos seis kills y vamos empezando que suertudo soy no está nada pero que nada mal como digo si pudiéramos ganar la partida estaría creo que mil veces mejor te estás volviendo un soñador muy bueno max pero bueno vamos a intentarlo y si no pues será para otra vez aquí viene un tipo no te hagas el inocente porque ya te vi perfectamente y está muerto también usted tenía una escopeta desconozco cual sea a ver dónde va a caer dónde va a caer aquí y lo que era esto tengo casi frente a una máquina de guerra podemos conseguir torreta y mochila que eso viene muy bien la verdad pero va volando un tipo de iron man volando un tipo que tiene las botas de iron man ya le están disparando a alguien creo que ya vinieron aquí a recoger esto muerto que haría esta ciudad sin tipo de esponja rápido a las odas las odas las odas que ven a alguien más a ver nos ponemos la mochila la torreta la torreta donde está la torreta ah ya la tengo ya la tengo huy aquí hubo una masacre yo lo sé tú dime no me parece que este chico sea muy listo hasta la próxima acércate viejo acércate me cayó me cayó me cayó lo vi lo vi lo vi creo que cayó por aquí no lo sé no lo sé ah le perdí la pista no puede ser chale ya la cague verdad le perdí la pista le perdí la pista este tipo quedó tocadísimo no 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 es este pero estaba muerto por la torreta muy bien hasta el auto ya no lo tiene hola buenos días tengo que ir rápido muerto perfecto 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 esta cosa es real hijo ahora vamos a continuar aquí arriba uy lo estamos haciendo bastante bien no tenemos ni los guantes de Iron Man pero lo estamos haciendo bastante bien como digo independientemente de lo que sucede en esta partida la gane o la pierda pues la voy a subir igual ese es un verdadero hombre ya independientemente si ya es capricho mío que quiera ganarla usando esta skin pues haré un segundo video pero después lo demás vamos a estar usando de esta manera uy aquí hay un cofre no puede ser la isla los medallones me van a querer ir ahí lo más seguro a ver que me da esto a un reflejo de Stark no me convence mucho la verdad el tipo este creo que ya me vio porque ya me estaba disparando no creo que esta es otro efectivamente era otro tipo ya había el tipo ya lo vi creo que es ese justamente que esta volando pero esta complicado de intentar matarlo ahora voy a intentar ir a la isla porque lo más seguro es que vayan a querer ir de allí vi a alguien que venía cayendo aquí ahí está muerto no, no, no .. no .. realmente recogemos esto no lo usamos colocamos una mochila de vuelta en su lugar y se van a empezar a pelear los medallones y se van a empezar a pelear los medallones están casi al lado están en frente justamente están en frente no se si no se quieren pelear o que pero van a tener que ser en algún momento y es donde voy yo intentaré aprovechar para matarlos pero no me da de los cuantos de iron en serio activamente pero es que no lo viva y pues están aquí abajo están cerca uno del otro no es una llena se viene acercando pero es que no lo veo quiero intentar subir aquí a la isla y como tiene el medallón de enma me puede detectar muy fácil pero claro la zona viene es muy arriesgado que los dos vienen en auto se van a querer subir aquí no sé si logró subir se logró tirar no lo sé nada es que no me quiero arriesgar porque no sé bien le ha dejado el auto tocado hay uno que está volando como iron man pero claro una llave que tiene los guantes entonces esa es más fácil poder hacer daño a estar complicado intentar matarlos uno de esos tipos está por aquí va cayendo en paracaídas justo un intento recargar esto de la mochila es que es que tiene acorralado entre los dos medallones este es tonto señoras y señores este tío es imbécil se murió a sexto lugar y éste tenía los guantes pero en fin gente hemos hecho dos eliminaciones quedamos en top número 7 así que yo creo que está bastante bien claro que sí campeón así que fin gente espero que les haya gustado muchísimo este vídeo posiblemente traiga otro vídeo pero esta vez con alguna victoria así que ya lo veremos así que en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo nos vemos siguientes vídeos chau